Politólogos consultados tienen distintas lecturas sobre los sometimientos judiciales en contra de estos exfuncionarios y empresarios por presunta corrupción. Algunos valoran los esfuerzos por adecentar la vida pública y otros atribuyen las acciones a intereses políticos. Rentería Montero nos cuenta más. Jesús Bueno es del parecer que los reales propósitos de las acciones judiciales contra cercanos colaboradores del expresidente Danilo Medina van más allá de simples sometimientos. Ambas cosas van vinculadas. Perseguir a los funcionarios que malversaron fondos, que debieron fondos, obviamente que tiene una intención que puede ser primaria o secundaria, para mí primaria, de hacerle daño al partido que estaba en el gobierno. Y se está pensando en el futuro, se está pensando en el 24. Contrario a esa posición, este politólogo sostiene que se trata de la concretación de un anhelo de la sociedad. Donde está Miriam Germán y donde está Jenny Berenice, es prácticamente imposible de hablar de que hay un manejo político de la situación. Los analistas también difieren en torno a lo que podría deparar el futuro a la entidad morada y su cúpula dirigencial en medio de la actual coyuntura. Se va a extinguir porque no tiene futuro dentro de sus dirigentes. Todos sus dirigentes se emborracharon de poder y no han sabido reciclarse y probablemente no lo puedan hacer en un ambiente judicial como el que tienen en la actualidad. Obviamente que ya no va a ser el otro partido super poderoso que ganaba ampliamente las elecciones hasta por encima del 60%. En lo que sí coincidieron los politólogos es el escabroso tramo político que discurre la principal fuerza opositora. Rentería Montero, CDN